Quise contemplar tu cuerpo a través de tu ventana Como estaba tan oscuro por poco y beso a tu hermana Está bueno ese taquito, pero a ti nadie te gana Cantarito nuevo, vámonos pa'l río Pa' llenarte de agua, cantarito mío Si nos anochece, nos acurrucamos en un rinconcito Donde no hagan frío Quise torear una vaca que hace tiempo conocía Pero me salió tan brava que hay Jesús y Ave María Yo me dije que caramba, algún día tendré la mía Cantarito nuevo, vamos al pocito Dame un poco de agua que la necesito Si nos anochece, yo tiendo el sarape Y nos cobijamos con tu rebocito Quise comerme una chiva del corral de tu vecina Y al tenerla bien lazada, se me vuela muy ladina ¿Para qué quiero pellejos? Teniendo carne tan fina Cantarito nuevo, vámonos pa'l río Pa' llenarte de agua, cantarito mío Si nos anochece, nos acurrucamos en un rinconcito Donde no haga frío Le quise montar en pelo a una mula respingona Y al tenerla bien maniada, yo la vi muy orejona Tú me gustas más que nadie Por bonita y por entrona Cantarito nuevo, vamos al pocito Dame un poco de agua que la necesito Si nos anochece, yo tiendo el sarape Y nos cobijamos con tu rebocito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!